¡No, no, no! ¡Déjala! ¡Déjala, déjala, déjala! ¡Oye, ya para ese río! ¡Para bajar también, güey! ¡No, está bien! ¡Para abajo, güey! Hola amigos de KL, el cielo se iluminaba, rugía, la lluvia torrencial, tremenda tormenta vivida en Picacho, a justo México. Vamos a revisar la información de este día 3 de julio. Una poderosa tormenta ha azotado a Ciudad de México durante la noche del 2 de julio y parte de la madrugada de este día domingo 3. La lluvia ha provocado escarchamientos y caos vial en casi todas las alcaldías de la Ciudad de México. Se puede ver a través de los videos la tremenda inundación. El torrente incluso arrastró una ambulancia tras desbordarse el río Picacho, a justo. La tormenta ha sido realmente impactante. ¡No, no, no! ¡Déjala! ¡Déjala, déjala, déjala! Las autoridades reportaron que ninguna persona salió lesionada ni dentro ni fuera de la ambulancia en esta situación. Las alcaldías, Tralpan y Álvaro Obregón, fueron las más afectadas tras las fuertes lluvias de anoche. Se activó también la alerta amarilla. Apoya los canales de Noticias Independientes, recuerda suscribirte al canal y deja tu like. Comparte la información.